En un instante Pude ver trofeos de toda tu infancia Tercer y cuarto puesto en plomas a la esperanza Giré la vista hacia un lado Y algo llamó mi atención Pintado en acuarela había un corazón Pintado en dos En las malas lenguas Que no vayas de friar Cuando besas las almas se llenan No vuelve nada a rotar Salimos a la calle Y tú comenzaste a correr Sobre adoquines como un musgo No supe muy bien qué hacer Gritadas mi nombre Como tardé en llegar junto a ti Desde aquí entonces Tu risa entre mí Tu risa entre mí En las malas lenguas Que no eres de friar Cuando besas las almas se llenan No vuelven a rotar No me digas que sí Que mañana que no Quédate junto a ti Quédate junto a mí Te lo pido Quédate junto a mí En las malas Y en las malas Que no eres de friar Cuando besas las almas se llenan No vuelven a rotar T Abr charts Te lo pido Me quédate junto a ti Muy bien Así Muy bien Está el Te lo pido Quédate junto a ti Con las malas lenguas que puedes desviar Cuando esas más almas se llenan No volverán a encontrar Con las malas lenguas que puedes desviar Cuando esas más almas se llenan No volverán a encontrar A encontrar A encontrar No volverán a encontrar